El Ministerio de Salud desarrolló una jornada de fumigación en el casco urbano del municipio de San Lorenzo. Según representantes de salud, lo que buscan es eliminar al zancudo transmisor del dengue, zika y chikungunya. Mantener las pilas, barriles o otro tipo de depósitos que mantengan agua, hay que lavarlos por lo menos cada tres días y si no podemos hay que utilizar lo que es la untadita que le llamamos, con lejilla en las paredes de la pila, de esa forma vamos a evitar. A estos esfuerzos se unieron Gobernación Departamental de San Vicente y la Municipalidad de San Lorenzo. Es bien importante la erradicación del zancudo. Tenemos algunos casos e incidencia de personas que presentan síntomas de dengue en el municipio. Gracias a todo eso se han coordinado esfuerzos para poder fumigar casa a casa. Un aproximado de 1.200 viviendas fueron fumigadas. En la jornada participaron unas 40 personas, donde además de fumigar abatizaron pilas y barriles. Los habitantes consideran necesaria la ejecución de este tipo de acciones. Para la salud de nuestros niños, nuestros adultos, porque la enfermedad del chichungunya, el zika y el dengue está muy avanzado y es de combatirlo. O sea que agradecemos a todo el Ministerio de Salud. La actividad se desarrolló en el marco de la mega campaña de fumigación que implementa el Ministerio de Salud a nivel nacional. Este es un informe especial de Canal 31 en San Vicente. Para Telenoticia 21, Juan Martínez.